¿Sabías que en el año 2015, más de 10.000 personas murieron por la contaminación del aire en Colombia? Son pérdidas humanas que preocupan y llaman a buscar soluciones inmediatas. El biodiesel de aceite de palma es una alternativa efectiva para actuar ante esta problemática. En 2017, un estudio del Grupo de Manejo Eficiente de la Energía, GIMEL, de la Universidad de Antioquia, contratado por la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, realizó pruebas en seis combustibles para ver el comportamiento de tecnologías Euro 3 y Euro 4, los motores de última tecnología en el país. En el laboratorio, se utilizaron motores Diesel Cummins y SF 2.8 Turbo como el usado en la camioneta Photon Tunland, tecnología Euro 4, y Diesel Nissan YD25 Turbo más Intercooler con Dock, como el usado en la camioneta Nissan Frontier, tecnología Euro 3. Particularmente, está interesado Fede Biocombustibles en ver cómo operan este tipo de motores con mezclas al 15% de biodiesel en diesel convencional, al 20% y biodiesel puro. El resultado demostró que cuando se incrementa la concentración del biodiesel en la mezcla con diésel, disminuye la emisión de material particulado, la opacidad del humo baja, al igual que las emisiones de hidrocarburos. Una de las críticas que se le ha hecho en el mundo al biodiesel ha sido el incremento de los óxidos de nitrógeno. Nosotros, sin embargo, en este proyecto hemos observado, o medimos ya en nuestro motor Euro 3, que el incremento de la proporción de biodiesel no eleva los óxidos de nitrógeno, o los mantiene iguales al diésel, o incluso puede bajar un poquito la proporción. También es positivo para el incremento de altas concentraciones de biodiesel el que no hemos observado cambios en el rendimiento efectivo del motor, en la eficiencia térmica. Comparar incluso biodiesel puro versus diésel puro sin nada de biodiesel nos ha dado la misma eficiencia en el motor, que se ubica más o menos entre el 35 y el 45% de eficiencia. En conclusión, el uso del biodiesel representa menos material particulado en la atmósfera y un impacto positivo de cara a la salud pública. Tenemos la solución en nuestras manos para mejorar la calidad del aire. Hagamos uso de ella. El biodiesel.